Juan vio un trono morada de Dios, santa ciudad de Jerusalén. Su luz brillaba como cristal, tanta belleza es inigual. Enredor del trono existe un río, el árbol de vida. Oh sí, el Dios, yo quiero ir a ese lugar, a Jerusalén. Jerusalén, caminaré en dos calles de oro. Podré abrazar al maestro Jesús. Jerusalén, descansaré a la villa del río. Ciudad santa, ciudad de Dios. Juan vio a los santos alabando al Señor, digno el cordero es de honra y lor. No hubo noche, ni oscuridad, fue su presencia, iluminación. Cerca está el día en que subiré, y en hogar de paz yo moraré. Jerusalén, caminaré en dos calles de oro. Jerusalén, caminaré en dos calles de oro. Jerusalén, descansaré a la orilla del río. Ciudad santa, ciudad de Dios. Jerusalén, Jerusalén, caminaré en dos calles de oro. Jerusalén, comandés de oro. Jerusalén, crudé Turner, caminaré en dos calles de oro. Jerusalén, caminaré por laуютza de oro. Jerusalén, condena ausencia en de oro. Jerusalén, caminaré en dos Andersart, caminaré en dos calles de oro. Jerusalén, caminaré en dos calles de oro. Jerusalén, caminaré en tus calles de olos, podré abrazar al Maestro Jesús. Jerusalén, descansaré a la orilla del río, ciudad santa, ciudad de Dios. Jerusalén, ciudad de Dios, Jerusalén, ciudad de Dios, Jerusalén. Jerusalén, descansaré a la orilla del río, ciudad de Dios.